¿Cómo están amigos? Esto es Ciberperiodismo, estamos en vivo y vamos caminando por el parterre de esta avenida Nicolás Rojas de Acosta en Chaco Resistencia Para mostrarles algo, la intención no es inoportunar ni molestar a la gente que está ahí Toda esa gente que estás viendo... Mirá, ¿eh? A ver si puedo hacer un poco de zoom... No, bueno Toda esta gente que está respetando la distancia Son todas personas, ya estuve hablando con algunas de ellas que obviamente Te repito, no es la intención mostrar las caras ni nada Pero toda esta gente es gente que está con síntomas de COVID Todas estas personas, algunas que están solas Otras que vienen con grupos familiares completos Son personas... La verdad que vengo... Hace una cuadra, más de una cuadra Hacia allá hay más de 100 metros Y te estoy mostrando y te estoy contando que en este momento está así La zona de control que tiene el hospital Perrando de Resistencia Además, había y hasta las 16 en laboratorios chaqueños Hay hisopados para personas que no tienen síntomas Pero, ojo, lo que te estoy mostrando es... El hospital Perrando, ahí está la zona de las terapias intensivas y demás ¿Qué pasa ahí atrás? Perdón, vamos a cambiar la cámara Disculpenme A ver... Ahí atrás... Se seguimos mostrando... Ahí llega gente del hospital A ver si logro hablar con ellos A ver si logro hablar con ellos Que nos expliquen cómo es el procedimiento Te repito Un montón de gente Un montón de gente hacia aquel lado Y hacia allá también Te hago una consulta, estamos en vivo Contame, ¿cómo es el procedimiento con la gente que llega acá? Se está haciendo gente con síntomas Ahora se está haciendo test rápido En este momento Test rápido para gente con síntomas Con síntomas Sin síntomas, Pedro Lazal El laboratorio chaqueño sin síntomas Acá toda esta gente que está acá Entonces hay gente que tiene síntomas Se le va evaluando Se le va evaluando, ok ¿Mucha gente durante todo el día? Todo el día Todo el día Todo el día, sí Gracias, muy amable, ¿eh? De nada Bueno, ahí está El trabajo Del personal de salud aquí en Chaco Contándote entonces Que todo el día estuvo así Absolutamente lleno de gente Como te estoy mostrando Acá en Ciberperiodismo Que en este caso Es gente que Está con síntomas Vamos a cambiar la cámara Esto sigue acá en la entrada Y acá adentro también Hay gente esperando Como ven Bueno ¿Qué les sirve este testimonio? Desde acá Hay más de 200 metros Más de 200 metros Hacia la avenida 9 de julio En este caso Todas estas personas Son personas Son personas que tienen Síntomas de COVID Hacia aquel lado Y doblando hacia la izquierda Está Laboratorio Chaqueño A donde se está también Realizando test Para las personas que No tienen síntomas Bueno Queríamos llevarle esto Sabemos de Lo grave de la situación Ahí estás viendo Toda la gente atrás Lo grave de la situación Los problemas que tienen También Los empleados Los trabajadores Los pequeños empresarios La gente que tiene Restaurantes Bares Los comerciantes Es entendible El reclamo Y demás Que se está haciendo En todo el país Además Pero Esto Esto que ven acá Realmente preocupa Lo que tratamos De venir a chequear Y confirmar también Es que un video Que se viralizó Hoy Sobre ambulancias Que estaban haciendo cola Para entrar Y veo que Circulado por WhatsApp No es Al menos no es de resistencia Que es la ciudad En la que vivo Sabemos que eso Se había presentado En algunos lugares De Buenos Aires Y también en Rosario En Santa Fe Bueno Están viendo ustedes Cientos de personas Cientos de personas Con síntomas Todos Esperando El hisopado Esto es Ciberperiodismo Amigos Estamos en vivo Mostrándote La realidad real Volvemos en cualquier momento Hasta Chao